Otra, otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra ¿Qué pensó? ¡No! ¡Yay! ¿Y cómo ahí se ve? De esa noche contigo Acá va a ser bien ¡Ey! ¡Ey! Pero yo muestro Que te debes a ti ¡Ey! ¡Ey! Y tú váyate Pero Que hasta te ve Y tú váyate Pero ¡Mamá, que no! Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Y ahora Lo que voy a decir Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámame en boca, ué Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámame en boca, ué Pero ella me levantó ¿Vale? Oh, oh, oh Por arriba Tengo, 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 tengo De ella me levantó Y yo Necesito una vainilla ¡Vale, paseo! ¡Passeo! ¡Vale, paseo! ¡Vale, paseo! ¡Vale! ¿Cómo dice? Ven y salo a mi honor, que es la cura de este amor Hago este llamado para que vuelva, uno de los que estoy sufriendo, tengo y dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime que no puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime que no puede revivir Todo tiene la receta, la postura secreta, vamos del ritmo, se viva un canso No existe medicina, todo es mi amiga, vale todo lo que siente mi corazón Dice, ven muy rápido, muy rápido, eso me va a dar la herencia, baby Rápido, ven muy rápido Ahora saltando, vamos, vamos, dice ¡Dice! ¡Dice! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dice! ¡Dice! ¡Ahora que te vaya dando un beso! Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que me perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Baya, beba!, ¡Eso es! ¡Suscríbete!